Usted está en sintonía de Radio Natividad. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios creó el cielo y la tierra, y todo en cuanto en ellos existe. Es así como puso la ciencia a disposición del hombre. Cada día, Dios nos da una oportunidad de renovarnos en el espíritu, la mente y el cuerpo, fortaleciendo la familia. Radio Natividad presenta, Renovare Ciencia y Fe. Jesús, yo confío en ti. Con ustedes, los orientadores, David Redondo y Sol Rondón. ¡Bienvenidos! Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y bajo la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén, nos saludamos hoy, deseándoles a todos un maravilloso día, un miércoles hermoso, estamos en mitad de semana, y la mitad de la semana siempre es bueno ser como un alto, ¿verdad, David? Y sentirnos nosotros como que, ¡ay! ¿Qué ha pasado estos días? ¿Y qué tenemos todavía por pasar? Así que estamos en un punto hermosísimo de la semana. Y les deseamos que tengan un maravilloso día, que se sientan bien, plenos, llenos de felicidad, y muchísimos motivos para ser felices, para estar alegres. Buenos días, buenos días para todos, buenos días Sol, buenos días a cada uno de los radio oyentes. Buenos días. Buenos días a la familia de Radio Natividad, que día a día nos sigue alimentándose con esas dosis, con esas pastillitas, con esa palabra, con el Santo Rosario, con la misa, con los cantos. Qué hermoso saber personas que están claras en que escuchar genera ese amor, esa creencia, esa fe, la aumenta, nos fortalece. Así que la escucha, sobre todo cuando la escucha es activa, ¿sí? No una escucha pasiva. Una escucha activa es esa escucha de que lo que escucho, lo pongo en práctica, ¿no? Entonces, qué bonito, pues, cuando escuchamos que es importante hablar de Dios y empezando por hablarle a nuestros hijos. Así que, bueno, este programa es un programa que nos va a seguir dando otros tips para ir formándonos, capacitándonos, preparándonos para hacer la voluntad de Dios. Y qué importante, porque ciencia y fe se fundamento en eso. Entender cómo el regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado y no destruirlo. Nosotros muchas veces por desconocimiento, ¿verdad? Destruimos una familia, destruimos nuestro cuerpo, destruimos nuestra mente, destruimos la empresa que con tanto esfuerzo. Así que, hay que conocer, hay que trabajar, hay que formarse, hay que actualizarse. Así que, bueno, hoy vamos a estar hablando de unos temas muy importantes. Así que, bueno, busquen papel, lápiz, la Biblia, coloquen todas esas herramientas, un lugar cómodo y suelten todo ese peso que traemos, ¿no? Vamos hoy a enfocarnos en esto, suelten un poquito todas esas preocupaciones, todas esas angustias que nos van enfermando, que nos van quitando la paz. Entonces, bueno, Sol, ¿qué nos trae hoy? ¿Cuál será el tema de hoy? Un tema muy interesante, muy bueno. Es muy común escucharlo. Hoy vamos a ir a lo largo del programa reconociendo cómo hay sabiduría popular, cómo a veces también repetimos cosas sin tener conocimiento de causa. En realidad, información que manejemos, que sea real, que es basada en teoría, pues no la tenemos, simplemente repetimos y repetimos cositas. Hoy vamos a trabajar sobre las enfermedades psicosomáticas. Solo Dios sana. Repetimos, enfermedades psicosomáticas. Solo Dios sana. Ese es el nombre que le hemos dado al programa de hoy. Y queremos que vayan buscando ya papel y lápiz, porque los datos que les vamos a dar hoy aplica tanto para nosotros, como siempre, como para muchísimas personas que están a nuestro alrededor. Y vamos a ver allí hoy dibujadas a muchas personas. Vamos a distinguir términos como que hipocondríacos. ¿Qué cosas son esas personas hipocondríacas? Y así sucesivamente hoy vamos a tener la oportunidad de adquirir más conocimiento, más información y que con el favor de Dios no solamente quede en el consciente, sino que podamos manejarla para hacernos nosotros, nuestro día a día, a esa información. Es decir, que quede en el inconsciente grabada también. Con la práctica lo podemos lograr. Muy bien. Nosotros vamos a ir ejemplificando lo que son esas enfermedades psicosomáticas y vamos a comenzar con un ejemplo. Vamos a iniciar con un ejemplo. Cada persona podrá tomar este ejemplo vivencial y llevarlo a su realidad para poder comprender un poco más lo que son estas enfermedades psicosomáticas. Vamos a imaginarnos a un niño. Un niño está estudiando primer grado, un promedio de seis años, y le corresponde pasar a la pizarra. Este niño, al pasar a la pizarra, empieza a escuchar risas en la parte de atrás. Y en el momento que empieza a escuchar esas risas, observa al niño que su mano empieza a temblar, que empieza a ver un aumento del ritmo cardíaco, que empieza a sentir angustia, que empieza a sentir nerviosismo. No entiende qué está ocurriendo en su cuerpo. Están habiendo unos cambios fisiológicos en este niño y el niño voltea porque no sabe si se están riendo de él o se están riendo por otra situación. Y apenas el niño voltea para tratar de buscar el origen de esas risas, el niño se desmaya. Es trasladado a la dirección y allí llaman a sus padres. Automáticamente lo evalúan y no tiene nada. El niño no tiene absolutamente nada, así que no le paran. Lo llevaron, observaron, no pasa nada. Pero empezaron a observar que este niño, cada vez que tenía que pasar al pizarrón, al niño le pasaba lo mismo. Pero el niño no decía nada. Él no lo comentaba. Y así fue pasando primaria, así fue pasando bachillerato. Y este niño, como era sumamente inteligente, él bloqueaba eso y simplemente decía, no quiero exponer. No quiero exponer, no es necesario exponer. Pero le voy a colocar cero. Haga lo que usted corresponda. Así que él se colocaba una máscara para evadir el pasar a exponer. O cuando era sumamente importante, pasaba con una hoja y lo leía. Pero le voy a colocar la mitad de la nota. Si usted considera, eso es lo que tengo. Entonces él se manejaba con mucha inteligencia. Simplemente él bloqueaba el no volver a querer sentir eso que sentía porque le afectaba mucho. Esa sensación, esos pensamientos que venían a la mente, intrusivos, aversivos. Y si me vuelvo a desmayar. Y esa sensación de angustia, es como de hoyo negro, como de que se me adormecen las manos. No quiero pasar por eso. Así que con una sonrisa digo, no, yo no necesito. Yo soy muy buen estudiante y con los exámenes saco buenas notas. Sin embargo, este joven fue creciendo, llega a cierta edad, va a un lugar y en ese lugar le dicen que debe enfrentarse a eso y que no es opcional. Vuelve a experimentar eso, pero esta vez en ese lugar lo ayudaron. En ese lugar había un sacerdote que manejaba la psicología y al manejar esa psicología le decía, respira, exhala, entiende que ya no eres un niño, eres un adulto y que eso que te ocurrió en la niñez no te va a volver a ocurrir. Así que este joven ya de 23 años empieza a hacerse consciente de que eso solo ocurrió, que no tiene por qué volver a ocurrir. Y se fue enfrentando una y otra y otra vez y otra vez con apoyo, con ayuda, con amigos que le decían, tú puedes, claro que sí, vamos, hazlo otra vez, inténtalo, cada vez lo harás mejor. Y ese apoyo social con la dirección de este sacerdote, él cada vez lo fue haciendo mejor, mejor, mejor. Y bueno, qué ironías, porque es el que está ahorita hablándoles aquí, que jamás pensó que podía ser educador, que jamás pensó que podía ser conferencista y ahora ya no siente esos miedos, esos temores, esas angustias, ese efecto pánico o esa oscuridad. No, sino que ahora lo disfruta porque a través de esa herramienta ayuda a muchas personas. Así que bueno, hoy he compartido un poquito esa vivencia para entender lo que es ese trastorno somático y cómo cuando no tenemos las herramientas ni personas que están informadas de cómo manejarlas, estas personas pueden sufrir mucho. Así que pregúntese, si su hijo es sumamente inteligente y está evitando las exposiciones y simplemente prefiere salir más y con un rostro dice yo no necesito de eso o empieza a evadir esa situación, está sufriendo. Créanme lo que les digo, está sufriendo. Y quizás los que le rodean no tienen las herramientas, no manejan el conocimiento y lo van dejando pasar. ¿Cuántos educadores actualmente? A veces yo les solicito, disculpa, ¿puedes pasar y hacer un resumen? Y se me quedan mirando como si les estuviera pidiendo algo muy profundo, ¿no? Porque este educador se le maneja más fácil o se le hace más fácil con niños. Pero cuando yo le pido que hable con adultos, con profesionales, con médicos, que exprese su opinión ante personas de otro nivel, su sistema empieza a colapsar, empieza el nerviosismo, se le traba la lengua, se pone a sudar y es educador. Y eso lo hemos podido observar. Pero qué bonito cómo ayudamos a esas personas a que entiendan que ya no es un niño, que ya no es un niño y que ese programa debe ser modificado y reestructurado con la gracia de Dios. Y esto es lo bonito porque ese sacerdote nos ayudó a través de la meditación, a través de la palabra de Dios. Él nos hacía, y en mi caso me hacía leer una cita bíblica donde decía, el Señor es tu pastor, el Señor está contigo, Él está a tu lado, vuélvelo a leer. Y entonces, como yo leí esa cita una y otra vez, donde yo sabía y entendía que Dios estaba a mi lado, cada vez que pasaba a exponer, yo no pasaba solo. Dios estaba a mi lado. Entonces, el poder de la palabra de Dios. Así que, pues le doy las gracias a ese sacerdote que en ese momento me ayudó muchísimo. Le doy gracias a esa comunidad que me apoyó, que me ayudó. Y así que, bueno, vamos a ir, ¿ahora qué hacemos? Compartir ese conocimiento a otros para que no sufran. Esa es la idea de este programa. Y lo interesante de esto es aprender la lección. Y con esto, reconocer y seleccionamos el miedo escénico como un elemento importante porque como es tan común, es muy normal que cualquier persona pueda sufrir de miedo escénico por heridas emocionales, alguna humillación de la infancia, algún miedo, a veces hasta porque vi a alguien que le pasó algo y creo que me puede ocurrir como cuando un niño lo vacunan y empieza a llorar, entonces él piensa que le va a doler mucho y los demás empiezan a llorar todos en la cola. Bueno, así estamos nosotros con el miedo escénico. No nos ha pasado nada tal vez, pero pensamos que nos puede ocurrir. La situación que nosotros traemos a colación en este momento es para nosotros tomar conciencia. es importante es importante que sepamos qué ocurre y qué relación tiene lo que estamos hablando del miedo escénico con la somatización. Cuando tenemos cambios físicos, cuando ocurren cosas dentro de mí que aparentemente no deberían estar allí porque estoy experimentando situaciones y emociones que me alteran mi estado anímico y mis pensamientos me dicen mañana vas a exponer, mañana vas a ir a un programa de televisión, mañana vas a ir. Entonces, la persona de una vez comienza con los pensamientos anticipados. Yo me proyecto, recordemos que el cerebro, nuestra mente no puede distinguir cuando hay una amenaza real o cuando la amenaza es imaginaria, cuando solamente es algo que me estoy creando o cuando sí va a pasar o está pasando lo que estoy pensando en ese momento. Entonces, nada más de imaginarme voy a ir a ese examen, voy a ir a ese congreso, voy a ir a ese programa, voy a ir, ya en mí comienzan a ocurrir cambios porque el pensamiento, esos pensamientos catastróficos de que me quedo sin voz y si se me van los gallos así como que o se me olvida lo que estoy diciendo, se me nubla la mente, tengo una congestión mental o alguien más preparado que yo y en ese momento se levanta y dice disculpe, no estoy de acuerdo con lo que está usted diciendo por esto, por esto, por aquello. Y no me siento en capacidad de poder debatir las ideas o aceptar lo que está diciendo la otra persona con humildad porque de repente conoce más que yo o bueno, me pueden pasar muchísimas cosas pero la cuestión es que me estoy proyectando en eso que me pudiese llegar a pasar y siento miedo desde ya. Entonces, ¿qué estoy, qué información está enviando mi cerebro a mi cuerpo? Es un pensamiento de peligro y se está activando el, lo hemos dicho en muchas oportunidades el simpático. Sistema simpático. Muy bien. Que no es tan simpático. Que no es tan simpático, ¿verdad? Se activa el simpático y empezamos a segregar esas hormonas, esos neurotransmisores como el cortisol. Me pongo ya modo defensa, ¿qué me va a pasar? y por supuesto mi organismo, mi mente empieza a reaccionar para protegerme. Es el modo de preservación. Entonces, me duele la cabeza, me dan ganas de hacer pipí, tengo las ruboraciones, mis mejillas, siento frío. Ay, el estómago. En muchas personas es muy común, ¿no? Como un 80% de personas que tienen afecciones estomacales o se ponen muy, muy, este, con diarrea, les duele la pancita, bueno, todas esas cosas que pueden ocurrir. Inflamación del cuerpo, ¿no? Por supuesto. Inflamación del cuerpo. Entonces, imagínate que ese cortisol que inflama empieza a afectar tu sistema nervioso central, empieza a afectar tu sistema periférico y automáticamente empiezan los dolores de la columna, en las articulaciones, empieza todo esto, ¿no? Náuseas. Y todo eso por imaginar algo, algo que quizás no va a ocurrir, nadie se va a levantar, nadie en absoluto y eso me lleva a ese peligro que me termina enfermando un día antes de que eso ocurra, ¿no? Sí. Entonces, eso mismo ocurre, eso que nos ocurrió solo con este ejemplo de miedo exénico, puede ocurrir también cuando nosotros sentimos rencor, asco, frustración, soledad, inseguridad, cualquiera de esas situaciones que se me presenten con mi pareja, con mis hijos, con mi familia, en mi trabajo, porque un jefe me genera algún estado emocional alterado, cualquier situación que se me pueda presentar en mi vida real, puede ser que ya empiece también a somatizar y muchas veces en mi vida ocurren cosas, por ejemplo, mi jefe, ah, mi jefe me va a regañar mañana porque no tengo el informe listo y seguro que como yo lo hice, como no me lo indicó, entonces me va a decir y me armo una película grandotota o con la pareja muchas veces o con los hijos, es una película tremenda que arma mi mente y a la final pues nada de esto es cierto, pero preparamos nuestra mente y si eso se mantiene en el tiempo, ¿qué ocurre? no es solamente que va a sentir náuseas y dolor de estómago y problemas gástricos hoy, sino que se va a mantener en el tiempo y allí es donde empezamos a ver síntomas que nos hacen ver que tenemos una enfermedad, vamos al médico, no, pero señor, usted no tiene problemas a nivel gástrico, no tiene problemas a nivel cardíaco, no tiene problemas aquí, no, no, todo está bien, su cuerpo está bien, estamos somatizando. sí, no se ha materializado físicamente como tal, no hay una enfermedad, se le hicieron todos los estudios, colonoscopias, se le hicieron todo, endoscopias, se le hicieron todo, no tiene absolutamente nada y entonces le dice, pero doctor, envíeme algo porque es que me duele, pero señora, no tiene nada, sí, pero me duele, entonces es importante aclarar porque muchos creemos que cuando llevamos a nuestra mamá o llevamos a nuestra esposa y el doctor dice, es que no tiene nada, todo está muy bien, nosotros pensamos que esta persona está inventándolo, que esta persona lo está creando en su mente solo para llamar la atención, para manipular y no comprendemos que realmente lo está sintiendo y eso genera una angustia, ¿por qué? porque imaginemos tuvimos una paciente así, que esta paciente fue al médico, le hicieron todos los estudios y no le aparecía absolutamente nada, ¿verdad? y el médico le dijo, usted no tiene nada, vaya con un terapeuta, con un psicólogo, con un especialista en el área de la conducta, ¿verdad? ella llega, pero ¿qué ocurre? empieza a pensar, eso es que no lo detectaron bien, eso es que hay algo peor de lo que yo pensaba, y no me quieren decir, y no me quieren decir, y entonces ahora empieza un tumor emocional, un pensamiento negativo, me voy a morir, me voy a morir, entonces llega al consultorio, casi arrastrando los pies, diciendo, ya me queda poco tiempo de vida, licenciado, ¿por qué? porque es que a mí me sigue doliendo y el doctor no ha podido detectar qué es, ya va, o sea, ¿usted no cree que el doctor hizo todos los estudios? no, pues a lo mejor le faltó alguno, y se empieza a armar una película, hiper película, ¿verdad? cuando no es real, simplemente, es que no está manejando sus emociones por una situación que está pasando, se está inflamando por ese pensamiento, está somatizando, ¿qué hicimos? trabajamos el área emocional, le enseñamos a gestionar y a regular la situación, y se le quitó el dolor, y se le quitó el dolor. Y aquí lo que tratamos de hacerles ver es la importancia que tenemos, que tiene, el hacernos conscientes de nuestras emociones, y saber cómo nuestras emociones no canalizadas, no teniendo esa autorregulación, pueden llegar a afectarnos, pueden, podemos experimentar síntomas físicos con solo tener una emoción negativa en nuestro cuerpo, porque podemos tener y sentirlo cuando estamos muy alegres, muy emocionados, estamos felices, pero supongamos que alguna persona, alguien ha pasado, los que nos están oyendo, nuestros queridos oyentes, hemos pasado por una ruptura emocional, por una pérdida de algún trabajo, o de algún, en alguna persona importante para nosotros, algún ser especial, y hasta sentimos el corazoncito así chiquitico, así como que nos duele, el corazón, dice algunas personas que nos van a visitar, es que me duele, me duele el corazón, y no tengo ganas de hacer nada, y me quiero acostar, y no quiero salir, no quiero tener contacto con nadie, me quiero aislar del resto del mundo, porque es que no siento ganas de nada, y entonces ahora me duele la espalda también, y me duele la cabeza, y me duele el cuello, y tengo náuseas, y tengo, no me quiero levantar, no quiero comer, no quiero tomar, no quiero nada, no quiero las pastillas, no quiero nada, solo quiero estar acostada todo el santo día, y que nadie me moleste. Sí, sí, entonces bueno, es importante que vayamos haciendo un análisis de nosotros mismos, y vayamos haciéndonos conscientes, si puedo estar en alguno de estos elementos, y puedo estar somatizando, ¿verdad? porque al hacerme consciente puedo empezar a buscar la raíz, porque es que esto es muy interesante, cuando usted va con un médico, el médico se va a enfocar en los síntomas, y va a trabajar los síntomas que se están manifestando, ¿bien? ¿sí? y por eso va a hacer estudios para buscar esa raíz física de lo que está pasando, si no consigue nada, pues no puede mandar nada, ¿bien? ¿bien hasta acá? y en ese momento es donde este médico lo refiere a un especialista, porque aunque es cierto y no dice que es mentira, su origen no está en la parte física, sino que su origen está en la parte psicológica, entonces vamos a hablar un poquito de cuáles podrían ser estos síntomas y que usted pueda, pues, reconocerlos, vamos a ver algunos de estos síntomas, estábamos hablando a nivel de lo que es el miedo excénico, o todos estos elementos que pueden controlarse o manejarse de estados ansiógenos y que pueden terminar en procesos más crónicos, ansiógenos, inclusive ataques de pánico, que nos llegan con mucha frecuencia esas situaciones. A nivel cognitivo. Porque no es solamente cuando tenemos, podemos sentir esos síntomas, tener esos síntomas, experimentarlos, no solo cuando tenemos lo que tú decías, el miedo excénico, sino cualquier otro reto al que nos enfrentamos, cualquier otra situación que nos produzca algún estrés o algún estado ansiógeno, podríamos estar experimentando algunas de estos síntomas, así que prestemos mucha, mucha atención, porque allí podría estar la clave de muchas cosas que nos están ocurriendo y pues no estamos conscientes de ello. Sí, de hecho, tuvimos un paciente en el consultorio, en el centro de orientación Renovare, tuvimos un paciente que él se desmayaba, se desmayaba, se desplomaba, ¿no? y fueron y hicieron todos los estudios a nivel cardíaco, a nivel todo, todos sus estudios y el médico le decía, usted no tiene nada, usted está perfecto, doctor, pero me desmayo, pero no, entonces bueno, fuimos, trajeron, el médico lo mandó conmigo, yo lo había tratado, había tratado su familia y después este médico me remitía casos, este doctor, y entonces, cuando empezamos a evaluar, buscando la raíz, porque es que el médico no se va a sentar dos horas o tres horas a hacer un estudio de casos, él no va a hacer eso, ¿sí? no, no, él tiene otra área, nosotros sí, nos sentamos una hora, hora y media, dos horas, tres horas, a buscar la raíz del problema y entonces encontramos de que él había sufrido de cáncer, ¿verdad? y se había hecho las quimios, se había hecho todo, le habían dado de alta y había quedado muy bien, logró salir todo ese proceso, ¿verdad? pero él tenía que volver al año, a hacerse todos los estudios, ¿sí? y ya había pasado un año y tres meses y no se había hecho el estudio, y entonces yo le digo, dígame una cosa, ¿por qué no ha ido a hacerse el estudio? es que estoy muy ocupado, yo soy empresario, no tengo tiempo, licenciado, entonces, yo empecé a observar que cuando él hablaba de eso, sus gestos cambiaban, su cuerpo se ponía más rígido, había una mayor tensión, y en ese momento empiezo a ver cómo cambia su pupila, se dilata, o sea, hay síntomas que uno puede reconocer, ¿dónde se manifiesta el miedo? yo le dije, señor, dígame una cosa, ¿usted tiene miedo de ir a volver a hacerse todos los estudios? y él reaccionó diciendo, disculpe doctor, pero este no es el tema que tenemos que tratar hoy, hoy estamos tratando es por qué yo me desmayo, ¿no? y de una vez con agresividad trató de bloquearme, entonces yo le explico, señor, yo le aseguro, créame, con la experiencia que tengo, que cuando usted vaya, se haga los estudios, lleve sus estudios con el doctor y le digan que todo está bien, usted no va a volver a desmayarse, no va a volver a desmayarse, y él se me quedó mirando y me dijo, ¿usted cree que esa es la razón? Sí, es la razón, usted está en un estado de alerta porque tiene miedo de volver a pasar por las quimios, de volver a pasar por todo ese proceso, por todo lo que implicó apartarse, por todo ese miedo, usted tiene miedo, efectivamente, el señor pues se empezó a tener ese estado, se le llenaron los ojos a gozos, la esposa lo abrazó y le dijo, tú no estás solo, vamos a ir los dos, y sí, así efectivamente buscaron la cita, fueron, se hicieron los estudios, el señor no tenía nada, gracias a Dios, de verdad que sí, y se le acabaron los desmayos, eso se hizo en consulta, no fue sencillo para este señor, pero de no haberse enfrentado a esa situación, esos desmayos se iban a cronizar más, su proceso de somatización se iba a hacer más fuerte y hubiesen empezado a aparecer realmente enfermedades, realmente, ya no es algo solamente somático, emocional, sino que eso se hubiese convertido en quistes y le hubiese parecido a otras cosas, así que, recomendación, buscar ayuda profesional para poder sentir ese apoyo y caminar y enfrentarse a sus miedos, no solo, primero, con la gracia y la ayuda de Dios y de la Santísima Virgen María y también con un especialista, con un profesional en el área de la conducta, así que, entonces, bueno, ¿cuáles serían esos síntomas? Esos síntomas, uno, uno de esos síntomas a nivel cognitivo, ¿verdad?, podría ser esa congestión mental, entendemos cognitivo, pensamientos, intangible, procesos neurológicos, congestión mental, expectativa de fracaso, hiperatención autocentrada, exageración perceptiva de las fallas, confusión mental, falla de concentración, autoexigencias, temores al fracaso, al rechazo, al ridículo, entre muchos más. ¿Cuáles serían a nivel fisiológico? A nivel fisiológico, vamos a presentar alteración del ritmo cardíaco, es decir, nuestro corazón se pone a latir mucho más fuerte, mucho más rápido, sudoración copiosa, urgencia urinaria, malestar estomacal, dolor de cabeza, reducción de la secreción salivar, rubor facial, náuseas y la inquietud generalizada, es decir, nervioso. Muy bien, y ahora vamos a ver algunos síntomas que pues se pueden realizar a nivel conductual, ¿sí? Entre ellos tenemos la evitación de acción, es decir, me paralizo, procrastino, estoy procrastinando constantemente, voy evitando realizar eso, o sea, si sé que tengo esos síntomas que se activan cuando hablo en público, automáticamente evito hablar en público, porque no me quiero sentir de esa manera, ¿verdad? Entonces empiezo a nivel conductual a evitar, empiezo a huir, a huir. Lo que hablábamos la semana pasada, empezamos a huir, evitamos a evitar y muchas veces simplemente ponemos excusas, me duele la cabeza, me duele el estómago, no puedo huir porque mi mamá, no paso el transporte, evitamos, 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 porque simplemente queremos protegernos, es inconsciente, es nuestro sistema simpático que nos dice alerta, lo puedes hacer mal, cuídate, cuidado, no vayas. Eso es correcto, entonces siempre voy a estar con ese segundo nivel conductual que estoy enfocado en el escape, como decía Sol, escape de esa situación, no quiero volver a enfrentarme a eso, no quiero volver a pasar a eso porque sufro, o sea, todas esas hormonas me afectan, esas hormonas aceleran el ritmo cardíaco, la presión conductual, como estábamos hablando hace ratico, comportamientos automáticos, ese nivel conductual me lleva a eso, atropellamiento verbal, empiezo como a hablar muy rápido porque quiero salir rápido de eso y entonces, para que no se me olviden las ideas, rápido, rápido, quiero hablar y listo. O por el contrario, me vuelvo tartamuda. Sí, ese sería el otro modo, pero fíjense que a veces lo podemos observar en la misa, los lectores, cuando de repente va a la misa, alguien baja y le dice, disculpe, ¿usted podría apoyarnos con la lectura? Es que yo, sí, sí, gracias por su apoyo, le dice la persona que está solicitando, muy amable, y él se ve comprometido, no quiere decir que no porque no le gusta decir que no, toma la lectura y empieza a tratar de leer cuando pasa, puede tener todos esos síntomas, uno, el tartamudeo, dos, el bajo volumen de voz, o tres, habla pero rapidísimo, rápido, quiero salir de esto, amén, palabra de Dios, y rapidito, ¿no? Y a veces vemos cómo las personas le tiemblan las manos, ¿no? Podemos observar. Sí, que tienen una hojita o un libro en las manos y no pueden dejar de temblar también. Entonces, ¿qué va a ocurrir si ahora, ¿verdad? Ah, ya va, espérate un momentico, es decir, que eso me lo activa el pasar a leer, pero Dios quiere tomarme como un instrumento que pueda llevar su palabra a otras personas, así que yo quiero ser un servidor, voy a prepararme. Y entonces agarra la lectura y la lee tres, cuatro o cinco veces, varias veces pausadamente, controlando el ritmo cardíaco, sintiendo que va a ser útil a la voluntad de Dios, que va a prestar un servicio a la comunidad, que Dios va a utilizar su voz para que la palabra toque los corazones. Así que, él empieza a leerlo y pide Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ilumíname y hazme un instrumento para que tu palabra fluya como un río a esas personas. Entonces, empieza a manejar sus emociones. Cuando pasa a leer, pasa tranquilo, sereno, porque Dios está a su lado, porque está siendo un instrumento, porque está prestando un servicio a la comunidad, se siente útil y lo lee despacio, despacio, despacio. A la siguiente vez lo hará mejor, a la tercera vez lo hará mejor, a la cuarta vez cada vez mejor y llega un momento en que vence el miedo escénico. ¿Quién lo ayudó? Primero el lector que le pidió que pasara a leer. Ese fue el primer instrumento de Dios. ¿Quién lo ayudó? El Espíritu Santo. ¿Quién lo ayudó? El deseo de servir a otros. ¿Quién lo ayudó? El deseo de superarse a sí mismo y vencer esos miedos. Entonces, oído a esto, enfréntese a sus miedos. Haga una lista y enfréntese. Y cuando usted se enfrenta, dejará de somatizar, porque el cerebro le va a ayudar, Dios le va a ayudar. Así es. Y fíjense que lo hemos comentado a lo largo del programa, lo importante que es uno saber en qué situaciones podemos experimentar estos síntomas. Por ejemplo, supongamos que conozco a alguien y veo a esa persona, esa chica o ese chico, depende de quienes nos estén oyendo. y cada vez que vemos a esa persona experimentamos síntomas como este, enrojecimiento, ¿no? Me ruborizo porque voy a ver a esa persona y quiero caerle bien, quiero conquistarla. De repente, también, cuando, por ejemplo, tengo una entrevista laboral, es sumamente importante comprender que en ese momento siento miedo porque voy a hablar con una persona y me voy a sentir observada, me voy a sentir juzgada, valorada, evaluada. Entonces, como estoy sometida a una situación específica, comienzo a pasar por estos diferentes síntomas y me atropello con las palabras, comienzo a sentir mucha sudoración, inquietud, a veces hasta frío, por el contrario, no me da frío, se me ponen las manos frías. Todas las personas experimentamos diferentes síntomas, entonces, es importante anotarla por allí qué me está pasando. La primera cita, con una persona especial que quiero conocer y fíjese, hoy día con las redes sociales y como nuestros hijos están, los chicos, los adolescentes están tan expuestos y hay muchos adultos también, ojo, como están tan expuestos a las redes sociales, se nos hace más fácil contactar a alguien por medio del teléfono con un video, una llama, una, un mensaje que cuando veo a esa persona y allí el manejo de las habilidades sociales es sumamente importante. ¿Qué hago cuando veo a esa persona? ¿Cómo controlo mis emociones? Así que tenemos que empezar a revisar y apoyar también a nuestros hijos porque desde oportunidades que he tenido la dicha de formar parte de procesos en el consultorio terapéutico de adolescentes que hasta les dan miedo hablar y pedir algo en un supermercado. No quiero salir solo a tomar el ascensor del edificio. No quiero tomar un transporte público solo. ¿Por qué? Porque se sienten protegidos por mamás, se sienten protegidos en la escuela, se sienten protegidos, pero cuando tienen que salir a enfrentar solo sus cosas que generalmente pasa cuando ya somos bachilleres que tenemos que ir a la universidad solos porque ya no nos pueden acompañar, se supone que somos adultos ya o estamos en ese camino, ya tenemos que buscar la independencia, no vamos a tener la protección de nadie y allí es donde empezamos a carecer de esas habilidades sociales. ¿Por qué? Porque por lo general estamos acostumbrados a que nuestros niños ingresen a la institución educativa desde preescolar y tienen el mismo grupo hasta bachillerato, se gradúan de bachilleres, juntos, se conocen, comparten, son los mismos, historia, chistes, pero cuando ya salgo de allí que tengo que compartir con otras personas no me siento capaz de hacerlo. Eso es correcto, entonces fíjense, coloquen allí los que están tomando sus notas y nos manifiestan que están llevando ya su cuadernito y verdad y licenciado todos los miércoles seguimos a renovar es ciencia y fe porque nos va dando esos tíos, esas herramientas y ya llevamos nuestras anotaciones. Ok, tomen nota que los pensamientos generan emociones, entendiendo que la emoción es algo neuroquímico, verdad, ese regalo de Dios para conectarnos con los demás y con la vida y con él, entonces qué importante cómo los pensamientos generan esas emociones y esas emociones generan una conducta. Entonces, así como somatizo las pensamientos, esos pensamientos que hablaba ahorita Sol, esos pensamientos intrusivos, aversivos, autodestructivos, esos pensamientos catastróficos, eso de imaginarme algo y si no logro salir adelante y si no triunfo en la vida y si salgo repruebo el examen y si mi novia me deja o si nunca consigo una muchacha, son esos pensamientos que somatizo, pues también somatizo las emociones. Así que imaginémonos cuando no manejo esa emoción adecuadamente aparece la ira, ¿no? Y entonces ya hay una manifestación física de esa emoción, ¿verdad? De ese rencor, de esa rabia, de ese asco, de todas esas emociones que empiezan a aparecer en el cuerpo afectándome, ¿no? Así que bueno, ya hemos ido haciendo una introducción de todo esto. Pensamientos generan emociones y las emociones generan una conducta. Esto es algo psicológico muy sencillo, muy real, no es imaginario, son estudios reales, ¿verdad? Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que nos permita entender que tenemos que conocer el regalo de Dios, que tenemos que hacernos conscientes y asumir la responsabilidad del regalo que Dios nos dio de la vida y que con esa vida nos dio un cuerpo y que no podemos deteriorar el regalo de Dios. Decimos, amamos a Dios y deterioro el regalo que Dios me dio, no es coherente. Si amamos a Dios y Dios nos dio un cuerpo, una mente y un alma, un espíritu, no puedo deteriorar ni el alma, ni la mente, ni el cuerpo. Y para eso debo conocer qué es lo que enferma el alma, qué es lo que enferma la mente y qué es lo que enferma el cuerpo. Cuando yo me hago consciente de esos tres elementos, estoy siendo agradecido con Dios. Estoy siendo agradecido porque valoro el regalo que se me fue concedido. Si usted, mamá, le regala a su hijo algo y al rato usted ve a ese niño agarrando el regalo y destortillándolo con el piso, usted podrá entender que no valoró el regalo que usted le dio. Bueno, yo quiero que ustedes piensen por un segundo cómo se siente Dios cuando nos concedió la vida, el derecho a existir, cuando puso su confianza en nosotros, cuando nos dio un alma, una mente y un cuerpo y ve a una persona consumiendo droga, consumiendo alcohol, cuando ve a una persona cortándose, cuando ve a una persona flagelándose, cuando ve a una persona autolatigándose todo el día por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, todo el día destruyendo el alma, la mente y el cuerpo. Es decir, no soy compasivo, no soy misericordioso, no soy bondadoso y no me doy otra oportunidad por algo que hice en un momento determinado. Entonces, queridos amigos, queridos oyentes, radioescuchas, por favor, compasivos y misericordiosos y cuando usted es compasivo y misericordioso y ama el regalo que Dios le dio, usted no va a estar somatizando, no lo va a estar. Así que, busquemos la raíz de esto. Así que, pidamos Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ore, entre en su cuarto y clame, ven Espíritu de Dios, ven a mi corazón. Los niveles de cortisol a ver cómo estaban y ella decía, no, es que yo, pues, en mi casa, no, yo soy bachiller, no estoy estudiando, estoy solamente con mi mamá en casa, no tengo ningún problema económico en ningún tipo, o sea, aparentemente, ella no tenía motivos para estar preocupada, para estar ansiosa ni deprimida. Fue a hacerse los exámenes y los niveles de cortisol salieron elevadísimos. Por lo tanto, la doctora le dijo, bueno, yo lo que le recomiendo vaya a tal lugar porque allí le pueden ayudar. Llegó con nosotros la chica, muy linda, y empezamos a trabajar, bueno, la ansiedad, el nivel de ansiedad de ella era bastante elevado por cuanto los niveles de exigencia de ella para con ella misma y de las expectativas que tenía su círculo familiar para con ella eran bastante elevados. Ella sentía mucha presión, sentía miedo, ansiedad porque creía que no podía cumplirlos, se veía estancada porque no salía al cupo de la universidad y simplemente empezó a somatizar. Entonces, tratamientos y tanto físico porque pues también le tenía que hacer su tratamiento para el control de sus quistes y también la parte emocional. Así que fíjense cómo las personas adolescentes y hasta nuestros niños pueden somatizar enfermedades. Esto no es algo solamente de adultos. Ok, vamos a conversar en esta parte del programa sobre la estructura para abordar los trastornos de somatización. Sí, son algunos de los pasos que se manejan en un proceso terapéutico. es una pequeña estructura, claro, hay muchos más, pero vamos a hacerlo muy concreto para que ustedes puedan recibir ese regalo que le queremos dar de cómo usted puede tener el conocimiento para ayudarse y o solicitar la ayuda si ve que sobrepasa esa capacidad. Entonces, vamos a hablar, vamos a nombrarlos y luego los vamos a ir explicando, ¿no? Sí, así que por ahí tome nota. Estructuras para abordar el trastorno de somatización, una pequeña estructura que vamos a manejar. El primero es el autoconocimiento, ¿sí? Tome nota por allí, el autoconocimiento. El segundo... Expresión de las emociones, expresión adecuada de las emociones. Muy bien. El tercero, manejo del estrés. El cuarto... Están copiando por allí. Tercera, manejo del estrés. Cuarto... Técnicas de relajación. Sí, técnicas de meditación, de contemplación. Respiración. Sí, nosotros trabajamos mucho el lección divina, ¿verdad? Y esas meditaciones que hacíamos con la palabra, realmente esa estrategia, ese elemento que manejábamos allí nos ayudaba muchísimo en un proceso de oración. Y es lo que debemos buscar, una persona ansiosa ni se conecta consigo mismo, ni se conecta con la vida, ni con la naturaleza y tampoco con Dios. ¿Bien? Porque crea una barrera. Así que, qué importante es el abandono. Entonces, cuando usted medita, cuando usted contempla esa grandeza de Dios, cuando usted entiende la grandeza del amor de Dios para nosotros, automáticamente escucha, escucha a Israel, escucha cuántas veces está escrito. Pero una persona en un estado ansiógeno, una persona en un estado de estrés, una persona en un estado de depresión, no escucha la voz de Dios. Escucha el miedo que hay dentro de él, escucha el temor que hay dentro de él, focaliza su atención en el no puedo. Entonces, Dios le está dando la mano y usted no la ve porque está enfocado en la preocupación y no en la ocupación. Entonces, es importante por allí. Y el quinto que tenemos, ¿cuál sería? Hábitos saludables. Hábitos. Qué importante los hábitos. De hecho, hicimos un programa sobre la enorme importancia de los cuales pueden buscar. Sí, entren en Radio Natividad, ¿verdad que sí? Y tenemos unos pasos y ahí están los programas grabados que bendición tan grande que muchos de los pacientes o muchas de las personas oyentes dicen licenciado el programa tal me metí, lo escuché, gracias, felicitaciones, cómo nos ayudó y entonces envían esas noticas al número del celular y pues eso nos permite, nos motiva a seguir ayudando. Entonces, bueno, recordemos poner en la oración que es muy importante que cada uno se coloque en oración a Radio Natividad, ¿verdad? que está haciendo esta labor tan importante de evangelización, de servicio a aquellas personas que están dispuestas a escuchar, a escuchar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con el autoconocimiento, Sol. Autoconocimiento, creo que lo nombramos en todos los programas, si no es todo, en un 80, 90 por ciento. Autoconocimiento, autoconocimiento, conocerme a mí misma, saber cuáles son las emociones que estoy experimentando, ¿qué me está pasando? ¿Tengo algún cambio en los últimos días en mi estado de ánimo, en mis estados emocionales? ¿A qué se debe? Es hora de que nosotros nos hagamos conscientes de lo que estamos sintiendo, porque a medida de que yo sepa qué me duele en mi interior, qué me duele no en lo físico, sino en lo emocional, puedo empezar a trabajarlo antes de que llegue a la somatización. ¿Por qué? Porque cuando yo comienzo a hacerme consciente de lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo emocionalmente, yo puedo trabajar en ello, puedo empezar a hacer el proceso de autorregulación de las emociones. ¿Ok? ¿Me duele? ¿Tiene remedio? ¿Lo puedo superar? ¿Si es un duelo? ¿Si es una ausencia de alguien porque amo y terminé en mi relación? ¿Qué puedo hacer yo para mejorarlo, para que esto se dé de la mejor manera, sin hacerme daño? Porque sabemos que es un duelo, tenemos que experimentarlo, tenemos que sentirlo, tenemos que pasar por ello, pero no podemos quedarnos allí por mucho tiempo. Sí, entonces, ese autoconocimiento lo trabajamos mucho con la anagnesis, trabajamos muchos diagnósticos, aplicamos algunos instrumentos, hacemos algunas cantidades de preguntas y vamos ayudando a esa persona a entrar dentro de sí mismo y a ir descubriendo, ¿no? A ir descubriendo la raíz de esa afección del presente. Qué importante, hay personas que tuvieron, finalizaron una relación, ya tienen una nueva relación y siguen cargando con la relación anterior. Qué interesante cuando le decimos, señor, el problema de su relación actual radica en que sigue en un duelo con la relación anterior. No puede ser, licenciado, yo no quiero saber nada de él, eso ya se terminó, yo lo odio con toda mi alma, lo odio con todo mi corazón, espero que se vaya por un barranco. Usted entiende que está hablando del papá de sus cuatro hijos, y que al guardar ese odio sigue atado a él y por tal motivo al seguir atado a ese odio, a ese resentimiento y a él, no puede ser feliz en esa nueva relación que tiene, es imposible. Así que qué bonito cuando ella conoce, se autoconoce y dice, claro, claro, eso es, por eso cuando lo veo siento hasta náusea, sí, somatiza, él es el estímulo que activa la herida emocional que usted lleva dentro y termina con migrañas, con dolores y además afectando la nueva relación que tiene, que no tiene la culpa de que usted no haya cerrado ese proceso, pero es que yo me divorcié, sí, en un papel, pero todavía sigue cargando con esa situación de que es injusto y todo eso, entonces, autoconocerse, esto es un proceso y es más fácil con un profesional, es más fácil cuando usted busca también a un director espiritual, cuando usted se acerca a la parroquia y le dice, mire padre, venga, yo vengo aquí a hablar con usted, dirección espiritual, no hablo de confesión, dos cosas totalmente diferentes, en la confesión no es para dirección espiritual y entonces usted quiere que el padre le dé la solución y se quiere sentar 40 minutos a hablar con el sacerdote y el padre le dice, mija, esto es una confesión, ah, es que usted no me quiere ayudar, ¿verdad padre? es que a usted yo no le importo, ¿verdad? y se levanta de la confesión molesto por falta de conocimiento, confesión es una cosa, dirección espiritual es otra, busque al sacerdote y dígale, padre, ayúdeme, necesito una dirección espiritual y él lo remitirá, ¿verdad? lo ayudará, lo escuchará, pero eso sí, si lo va a buscar al sacerdote, escúchalo, ¿verdad? no tiene sentido, no tiene sentido de que usted vaya con el sacerdote, él le dé las orientaciones y usted siga haciendo lo que le conviene, igual como cuando vienen con nosotros, ¿no? y entonces nosotros le decimos, tiene que hacer ejercicio, no hay otra manera, tiene que hacer ejercicio, pero no hay otra forma, pero es que tiene que hacer ejercicio, no habrá una pastillita que usted me dé para yo no hacer ejercicio, señora, primero vaya con un otorrino, vaya con, y que le limpien los oídos, ¿no? ¿sí? ¿verdad? ¿sí? porque no me está escuchando, tiene que hacer ejercicio, no es negociable, no es negociable, ¿no? entonces importante por allí. Con el ejercicio se baja los niveles de cortisol. Y ya lo vamos a hablar entre los hábitos, ¿no? Entonces, bueno, autoconocimiento la primera, y la segunda. Expresión de las emociones. Muy bien. Y muy importante nosotros saber de qué manera, de forma adecuada tenemos que sacar lo que tenemos dentro y repito, de manera adecuada, sin agresividad, sin discusiones, sin peleas, pero sí tenemos que expresar lo que sentimos. es muy importante el diálogo, la comunicación asertiva. Tenemos que saber decir las cosas con respeto, sin agredir a las demás personas, sin ofender, sin comparar, porque qué terrible es comparar a alguien con otra persona porque lo ofende, ¿sí? Y más si sabemos que, por ejemplo, una pareja, hubo un divorcio y alguien se separó, se separaron por algún problema porque no podían convivir y ahora esta persona compara a su pareja actual con esa persona del pasado. Entonces, claro, que se le viene a la mente, ah, bueno, que terminó con ella porque no podía, porque no tal, y ahora me está comparando, o sea, que yo soy igual. Sí, entonces, son situaciones que tenemos que aprender en ese lenguaje, en ese respeto. ¿Qué me gustaría a mí? ¿Cómo me gustaría que me trataras? ¿Cómo puedo yo tratar a esa persona para que se sienta bien? Y yo sentirme bien también en la relación. Porque si permitimos la primera mala palabra, la primera ofensa, la primera vez que me levante en el tono de voz, así la otra persona tenga preocupaciones y esté ofuscada, si lo permitimos la primera vez y no lo conversamos, esto se va a repetir porque le estamos dando la autorización a la persona que lo vuelva a hacer. Entonces, hay que conversarlo. Por favor, no me gusta, no me parece, vamos a hablar con respeto, vamos a comunicarnos de una manera apropiada. Y si no está, no, y es importante porque a veces ya fallece esa persona, ¿verdad que sí? entonces hay técnicas, hay recomendaciones de escribirlos. y entonces usted escribe lo que no le gustaba, lo que sentía y esta es una técnica muy terapéutica donde usted va evocando esa emoción dolorosa que vivió en un momento determinado y al expresarla en el cuaderno, en una hoja, la va liberando porque la va siendo consciente. Entonces, la expresión de las emociones es fundamental. La tercera, manejo del estrés. Es importante en este manejo del estrés comprender que todos tenemos un límite, ¿sí? Todos tenemos un límite, tenemos que reconocer ese límite y a veces no lo conocemos, ¿sí? Yo practico mucho deporte, a mí me gusta el ejercicio, en mi caso practico basque, pero nunca hago pesas y me recomendaron hacer pesas y entonces me fui a hacer pesas y yo no conocía mi límite. Así que empecé a hacer más ejercicio a meterle más peso del que mi cuerpo podía soportar, ¿bien? Porque apenas estoy comenzando. Entonces, empecé a hacer ese ejercicio, ese ejercicio, ese ejercicio, ese ejercicio y yo me sentía bien. Me dolía, pero me sentía bien. Al siguiente día empecé a sentir que no podía cerrar el brazo, al siguiente día no podía cargar los brazos y al otro día decía ya entendí, necesito un especialista que me diga y me informe y me oriente de cuál es eso. Entonces, ya sé que no puedo meterle tanto peso, ¿verdad? Y hacer tantas repeticiones, ¿sí? Es decir, no es que no voy a dejar de hacer ejercicio, no, 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 voy a seguir haciendo ejercicio, ¿sí? Porque ya se me quitó el dolor hace una semana, hace una semana, sí, para que se me quitara. Vamos a ir, vamos a ir poquito a poco, ¿ven? Vuelvo a hacer otra vez, voy al Ignacio otra vez, ¿verdad? Pero esta vez, este, bajo el peso, bajo las repeticiones, para que ese músculo se vaya haciendo. Entonces, lo mismo ocurre si usted tiene la responsabilidad de su mamá, tiene la responsabilidad de su papá, tiene la responsabilidad de su hijo, tiene la responsabilidad del trabajo, tiene la responsabilidad de la casa, tiene la responsabilidad del perrito, tiene la responsabilidad de cuidar las plantas. Cuando usted ve que tiene demasiadas responsabilidades y todas las quiere asumir usted solo, su sistema va a colapsar y es donde aparecen esas manifestaciones de estrés, de ansiedad, de depresión. No, haga una listica, ¿sí? Haga una listica y deje decir que sí a todo, sí a todo. Es que a mí no me gusta decir que no. Aprenda a decir sí puedo, pero la semana que viene. Sí puedo, pero no hoy, mañana. Claro que puedo, pero dentro de tres días. No todo hoy. Y cuando no puede lograrlo, hacer todo hoy con todos esos compromisos, usted se frustra, siente ansiedad, empieza a sentirse culpable porque quedó mal y luego aparece la rabia y luego aparece la culpa y luego dice, ve, todo el mundo se aprovecha de mí. No, 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 la gente no se aprovecha de usted. Usted tuvo la opción y le dijo que sí. ¿Ves? Usted es el responsable. Entonces, manejo del estrés. Conozca su peso, cuánto puede soportar y empiece a reducir carga para que no termine somatizando. Sí, así es. Muchas veces queremos asumir por no quedar mal, por ayudar a los demás, o también a veces por esa herida emocional de humillación queremos hacernos imprescindible para los demás, para sentir que somos útiles. Hay que revisar por qué hacemos eso, por qué queremos ayudar más de lo que podemos, qué está pasando dentro de nosotros. Revisemos, ese autoconocimiento. Y descuidándonos a nosotros a veces, ¿no? Por supuesto. Entonces, ayudo a todo el mundo, que no está mal servir y ayudar porque Dios no lo manda, pero escúcheme bien, escúcheme. Si usted ayuda a una persona y no se ayuda a usted, tenemos un problema. Y lo hemos dicho. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como a ti mismo. Eso significa que tiene que haber un equilibrio. Si usted no hace ejercicio, no duerme las horas, no come bien, ¿verdad? va a terminar enfermo y no podrá servir a esas personas que tanto aman. Así que, recomendación, equilibrio en el manejo de esos pesos o cargas para que no termine enfermándose. Técnicas. Ahora vamos con algunas técnicas muy importantes de meditación, relajación, contemplación. Esto no quiere decir que usted no es católico. Tiene que tener mucho cuidado con ese equilibrio. ¿Estamos bien? No, es que eso lo usan los budistas. Por dar un ejemplo, o sea, que usted tenga una afección hacia el budismo y entonces usted dice que si inhala y exhala, tiene una práctica religiosa o una práctica no sé qué que va en contra del catolicismo. Entonces, deje de respirar. Le recomiendo que deje de respirar para no hacer una práctica de inhalar y exhalar. cuidado con esto. Yo se lo puedo recomendar. Mucho cuidado con el extremismo. Porque entonces no puede ser que alguien en esas prácticas empiecen a tomar agua ¿verdad? Y entonces le digan usted debe tomar agua. Ah, esa es esa práctica. Yo voy a dejar de tomar agua porque entonces estaría haciendo esas prácticas de eso y yo no soy de eso. No, no, no. cuidado con eso. Dios nos dio el aire. Nos da la respiración y en un estado ansiógeno se acelera la respiración. Así que si no quiere estar en un estado ansiógeno baje el ritmo de la respiración. Hágala consciente y así que cuando usted inhala suavemente y exhala suavemente usted hace un cortocircuito con esa ansiedad y esa herramienta le puede ayudar a manejar su estado emocional. ¿Estamos bien? Así que cuida tu alma, cuida tu mente, cuida tu cuerpo. Bien, entonces estas técnicas, estas recomendaciones que entendemos que esa técnica cuando se calma la ansiedad no me da la paz absoluta totalmente cierto porque la paz absoluta la da solo Dios, nadie más. pero ¿vamos entonces a destruir el cuerpo? No, vamos a amar, a cuidar y a valorar el cuerpo. Tome agua, duerma, haga ejercicio. Y entonces entramos en la quinto elemento, ¿cuál sería? Hábitos saludables y de eso hablamos bastante la semana anterior. Ya nosotros a estas alturas debemos reconocer qué nos hace bien y qué nos hace mal. cuáles son esos hábitos y recordemos los hábitos son las conductas que se repiten. ¿Cuáles son esos hábitos, esas conductas, eso que hago que me acerca a ser cada día mejor? Sentirme bien físicamente, emocionalmente, espiritualmente. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo para lograr alcanzar ese estado emocional? esos pensamientos, ¿cómo me los controlo para sentirme bien? Y fíjense lo estrechamente ligado que está en la última que hablamos que es la técnica de relajación. Cuido mis pensamientos cuando nosotros vamos a un retiro espiritual que estamos en esos momentos de claustro que estamos en encuentro con nosotros mismos y que podemos tener comunicación con Papito Dios que nos sentimos tan plenos, tan llenos, tan en armonía, en nuestros sentidos, nuestros cinco sentidos plenos, sabiendo lo que estamos sintiendo. Pero no necesitamos obligatoriamente irnos a un claustro para entrar en unos momentos con nosotros mismos y es allí donde tenemos que reconocer si tenemos la capacidad de hacerlos, de estar a solas con nosotros mismos porque cuando tenemos heridas de abandono, de rechazo, no me gusta estar solo, una herida de abandono de la infancia o de la herida como adulto me genera una situación fuerte de falta de autoestima, de autoconfianza, por lo tanto no me siento bien conmigo misma y necesito de las demás personas, necesito ruido, necesito que me hablen, que me amen, pero yo sola no, si estoy sola siento que me estoy muriendo porque hay algo por dentro que me está faltando, tengo carencias emocionales, tengo carencias psicológicas, entonces reconocer que me está pasando, de allí volvemos a repetir, reconocernos y establecer esos hábitos saludables que me permitan estar conmigo misma, que me permitan disfrutar de las pequeñas cosas, hacer hobbies, escuchar música bonita, que me relaje, música que me inspire, música que me haga elevar el nivel de conciencia. Sí, fíjate que importante lo que estás diciendo, a veces llega una persona, novios o algo y licenciado, me quiero morir porque él me dejó y entonces ya ahora me siento vacío, no tengo a alguien, o sea, su Dios era su novio, su centro era su novio, el novio se va y ahora rápidamente entra en un estado de vacío, porque había puesto en un altar al novio y rápido, licenciado, es que necesito buscar rápido a alguien, necesito tener a alguien porque no puedo estar sola, tiene miedo a la soledad, tiene ese miedo a ese encuentro con usted misma, así que lo que yo siempre le recomiendo es dése un tiempo a solas, disfrute estar con usted, esté satisfecha con usted, entonces una vez que esta persona empieza a tener una relación sana consigo mismo, es impresionante, porque en esa relación sana consigo mismo va a encontrar a Dios, porque Dios está allí dentro esperando, pero si usted es una persona que no le gusta el silencio, que no busca esa paz interior, ese encuentro de paz interior, si no tiene el hábito constante de entrar en el cuarto, mirad que estoy a la puerta y llamo, si alguien escucha mi voz y me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, entonces abra la puerta y deje que Dios entre, eso es impresionante, así que recomendación, si usted está pasando por una situación de duelo, por una pérdida de relación de pareja o algo, antes de seguir buscando y mendigando amor y buscando a alguien que le llene, encuéntrese consigo mismo y encuéntrese con Dios, eso es lo que le podemos recomendar por aquí, correcto, y cuántas personas hemos atendido últimamente en el consultorio con el síndrome del nido vacío, esos papitos que los hijos están fuera del país y mi vida giraba en torno a mi hijo, todo era en el centro mi hijo, lo que iba a ser mi hijo, mi hijo está en Europa, mi hijo está en tal sitio, ya no está conmigo y ahora yo me siento vacía, me levanto todos los días y no sé qué voy a hacer porque realmente ya no tengo a quién cocinarle, ya no tengo a quién plancharle la ropita, ya no tengo con quién hablar porque mi vida giraba en torno a mi hijo, entonces ahora tenemos que tratar cuántas heridas, porque hemos perdido el sentido de vida, nuestro sentido de vida lo hablamos hace tres programas atrás, giraba en torno a otra persona y no estaba yo de primera, no estaba Dios conmigo para que me dé esa fortaleza y que me haga saber Diosito, estoy aquí para servirte, estoy aquí para servir a mi comunidad, tengo mucho que dar, tengo mucho que hacer, dime Dios cómo te puedo ayudar en esta obra. Y vuelven a encontrar el sentido de vida cuando quitan a esas personas de centro de vida y eso es automático, al colocar a Dios como centro de vida, esos miedos se van, esos temores se van, esas dependencias se van, todas esas heridas se van, el secreto, créanme lo que les digo con la experiencia que tenemos de muchos años ayudando a muchas personas, el secreto está en volverse cristo céntrico, cuando usted coloca a Jesús, a Dios como centro de su vida, ya no es dependiente de otra persona, por tal motivo puede tomar decisiones más sanas y colocar límites y decirle, mira, no puedo seguir soportando que me golpees, que me humilles, que me vejes, que me trates mal, no puedo, no es que usted sin mí no es nada, no, 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 sin nada, sin Dios, no, no, te has mal interpretado, tú no eres mi Dios, así que esa es una recomendación, por eso, fíjense, que hace unas semanas trabajamos con un taller, fue un éxito, sí, y tanto que lo solicitaron, el día 16, el sábado 16, vamos a volver a repetir este taller de sanación de heridas emocionales con la gracia de Dios, sumamente importante, subrayar este elemento, porque sólo Dios sana, no hay otra persona que pueda sanar, no hay terapeutas, no hay psicólogos, no hay psiquiatras, ellos curan, pero el que sana el alma, el que sana las heridas más profundas de la niñez, de la adolescencia, el que ayuda a sanar el alfarero que sana es Dios, así que durante estos talleres, lo que buscamos, ese encuentro con Dios, eso es lo que buscamos, porque yo le garantizo que usted, una vez que tenga ese conocimiento en la ciencia y usted que entienda el regalo que Dios le dio y usted acepte a Dios, las heridas se van, los síntomas se van y las enfermedades psicosomáticas se eliminan, eso se lo podemos garantizar, así que cualquier cosa por allí, sigan nuestras redes, ¿verdad? y busquen formarse, capacitarse, prepararse, miren, la familia Fuente Real, ellos dictan cantidad de talleres, nosotros los recomendamos, ¿verdad? Hay muchos centros, en las iglesias se dan muchos talleres y conferencias, busquen formarse, capacitarse y prepararse, ¿por qué? Porque no está esperando que Dios llegue a su puerta a tocarle, yo le recomiendo, busque a Dios y Él escuchará y vendrá, ¿bien? Entonces, bueno, vamos con la palabra de Dios, no nos podemos ir rapidito por aquí, vamos a entrar en la palabra de Dios, oídos por aquí. La palabra de Dios en Renovare Ciencia y Fe, Jesús, yo confío en ti. Muy bien, y recordando que pueden seguirnos para los que se están entrando en este momento por las redes arroa centro piso renovare, centro-renovare, o al 0426-572-9478. Repito, 0426-572-9478. Vamos ahora en la Biblia, en la palabra Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 1 y 2 y 3. Vamos a ver estos versículos. Dice así, Jesús, Jesús, pues, bajó del monte y empezaron a seguirlo muchedumbres. Un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Al momento, quedó limpio de la lepra. Qué hermosa palabra de Dios, qué hermoso esas orientaciones. Fíjense que dijo, si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres. ¿Y qué respondió Jesús? ¿Qué respondió? Quiero. Quiero. Y es sumamente importante que para que haya el milagro, debe haber la confianza. Señor, yo sé que tú quieres sanarme. Por favor, sáname. Yo sé que tú me amas. Por favor, consuélame. Yo sé que tú siempre estás conmigo. Por favor, ayúdame a verte en mi vida, a verte allí. Ayúdame con este proyecto. Ayúdame con esta situación. Yo sé, yo sé la fe. Por eso, en la en la imagen de la aparición del Jesús de la Divina Misericordia, Jesús mismo solicitó que se colocara en la parte de abajo, Jesús, yo confío en ti. Repitan esa coronilla, repitan eso que Jesús mismo nos mandó. Así que cuando establecemos la confianza en Jesús, aparecen los milagros. Señor, yo sé que tú quieres sanarme. Yo lo sé. No tengo la menor duda. Yo sé que tú quieres sanarme. Por favor, ven a mi corazón y sáname. Y ahí es donde Jesús entra y hace el milagro. Eso es pedirle al alfarero que venga a reconstruir esa vasija. Eso es sanación de heridas emocionales. Es reconocer que mi corazón tiene muchas marcas, que mi corazón tiene muchos agujeritos, que la gracia de Dios cae en esa vasija y se derrama. No puede contenerla. Eso es una herida emocional. Señor, tú que eres el alfarero, ven y sana mi vasija. Sana este barro. Sana mi corazón para que pueda contener esa gracia que proviene de ti. Así que, qué importante que cuando usted va a una misa, ¿verdad? Y va con la disposición y en ese momento que se celebra la oración perfecta, no hay mayor oración perfecta que la Santa Eucaristía. No existe. No existe otra mejor que esa. ¿Bien? Así que, en ese momento que está en la misa, si tiene un corazón dispuesto, Dios viene y derrama la gracia sobre el corazón. Pero, ¿cuál es el pequeño detalle? Que si su corazón está resquebrajado y tiene heridas, desde ese momento empiezan a caer las gracias al piso y se van derramando. Y muchas personas cuando llegan a su casa ya llegan con la vasija vacía y llegan a pelear, a gritar, a comparar y dice el hijo, no mamá, ¿y usted que viene de misa? No, 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 yo mejor no voy más para la misa porque nada vale eso. Entonces, qué importante que para que usted sea testimonio, yo le recomiendo mire hacia adentro, evalúe cómo está su vasija, empiece a pedirle a Dios que le sane la vasija para que cuando usted vaya a misa, reza el Santo Rosario, cuando usted lea la palabra la gracia quede descontenida en el corazón y cuando usted llegue a su casa con una sonrisa, con una actitud de amor, usted le diga hijo, venga un momento para acá, sí mamá, deme un abrazo, míreme a los ojos, yo me siento orgulloso de usted, yo lo amo, uy mamá, ¿de dónde viene usted? Bueno, vengo de la misa, uy, ¿por qué no me llevas la próxima vez? Porque es que yo quiero sentir eso que usted está sintiendo en este momento porque usted ese abrazo fue de amor, de cariño, así que yo los invito un poco a que realicemos todas esas prácticas que Jesús nos ha dado a través de los sacramentos pero por favor mire hacia adentro, evalúe cómo está ese barro, ese corazón, esa vasija y pida al Espíritu Santo, pídale a Dios, por eso ir a un taller de sanación de heridas emocionales, si no es con la gracia de Dios, yo le recomiendo cuidado, ¿estamos bien? Porque el hombre no sana ni con técnica, ni con estrategia, ni con herramientas, no, 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 el hombre no sana, el único, el único que sana es Dios, por eso qué importante saber a dónde usted va a ir a recibir esos talleres, cuando la renovación carismática católica da esos encuentros, da esos talleres, da esos retiros, sépalo usted que ahí está Dios, cuando Emaús, cuando la legión de María, cuando, o sea, estos grupos aprobados por la iglesia católica dictan esos talleres, vaya con los ojos cerrados, porque ahí está la gracia de Dios, así que, ojo, que el especialista que dé esos talleres tenga primero a Dios en su vida, no a la ciencia, y eso es sumamente importante, nosotros trabajamos con la ciencia, pero créame, primero está Dios, Dios creó a la ciencia y la puso al servicio del hombre, no viceversa, así que bueno, desde Renovare Ciencia y Fe, desde Radio Natividad, le animamos a levantarse y caminar, volver a la casa del Padre, sabiendo que hay un Dios con los brazos abiertos que le dice, yo te amo, yo creo en ti, yo tengo el poder para sanarte, para regresarte a la vida, para motivarte, así que, no se quede en el piso, levántese, con la gracia del Espíritu Santo, con la gracia del amor de Dios. Y ya conociendo que tenemos información, que tenemos conocimiento, podemos elevar nuestros niveles de conciencia, cuando esto ocurre, podemos dejar que Dios y que el Espíritu Santo actúen en nosotros, a plena conciencia, solo Dios puede sanarnos, obra en nuestro cuerpo solo si nosotros se lo permitimos, libre albedrío, así que, dejar que Dios entre en nuestros corazones y que vaya renovando nuestras vidas día a día, con mucha confianza, no tengamos miedo, nada malo nos va a pasar si estamos en la presencia de Dios, confiar en sus designios, confiar en su amor y simplemente, dejar que pasen las cosas, en el nombre de Dios. Gracias, Señor, gracias, por este momento que nos has regalado, gracias, porque siempre estás con nosotros, porque todo lo que recibimos, es por tu inmenso amor y tu misericordia, y no recibimos más, porque muchas veces tenemos miedo, pero Dios quiere darnos en abundancia, Dios no sabe dar poquito, si usted está recibiendo poquito, es porque su llave está abierta poquito, pero Dios quiere y da en abundancia, por eso sanó al leproso y le quitó toda marca, porque él creyó con abundancia de que Dios podía sanarlo, entonces, por favor, busquemos conectarnos, amar, abrir la puerta y buscar a Dios en los sacramentos, en el estudio de la palabra, en el estudio del catecismo, en esos talleres que constantemente están dando la iglesia católica, nuestra santa iglesia católica, qué afortunados somos de pertenecer a la iglesia fundada por Jesucristo, qué honor tan grande tenemos, créanme, créanme que de verdad Dios ha sido bueno en colocarnos y darnos de este manantial, de esta vida, ¿verdad? Así que bueno, y nos vamos despidiendo el día de hoy, esperando con todo nuestro corazón haber sido esos instrumentos que pudieron dar en su familia, en sus corazones, unos tips para que cada día sigamos construyendo la civilización del amor en nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde estemos llevando esa luz de esperanza a los demás. Estuvimos para ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida semana y con la gracia de Dios nos veremos la próxima semana. Jesús, en ti confío. Amén. Amén.